Descarga la aplicación Cachai Matemáticas de Google Play. Luego en tu celular ingresa a tu aplicación de tu aula virtual. Regístrate con tu usuario y con tu contraseña y podrás acceder a tu aula y vas a ver las actividades una por una que te permitirá desarrollarlas ya sea la teoría, las tareas, los exámenes y hay muchas novedades en esta oportunidad. Podrás contar también con un libro auxiliar donde podrás obtener teoría básica así mismo vas a contar con dentro de las novedades con simuladores de GeoGebra WIRIS vas a poder desarrollar exámenes aún con simuladores de geometría y obtener automáticamente tus resultados. asimismo vas a poder subir aquí tus tareas tus fotografías, tus archivos también vas a contar con juegos aún juegos para exámenes asimismo tú vas a poder subir tus archivos editar tu perfil subir tu foto también podrás acceder a tus calificaciones y ver tu progreso